y ahora estamos con el general Baella, ¿verdad? Estamos con el general José Baella, el fue jefe de la DIRCOTE, porque el general José Baella es un gran analista, es un gran estudioso de estos hechos, de estos, de estos sucesos que estamos viendo en el país y que mucha gente no comprende. Hemos llamado al general Baella para que nos explique. General, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ya está en línea, me dicen. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, gusto escucharla. No, muchísimas, muchísimas gracias a usted, general. General, en estos momentos estamos viendo muchos grupos que forman parte de ese diez por ciento del país que aún sigue al presidente Pedro Castillo, a Vladimir Serrón, y a ese programa que ellos presentaron para ganar las elecciones, que se están manifestando, pero ellos piden el cambio de la constitución, que es un clamor antiguo de la izquierda y de la izquierda radical también. General Baella, ¿cómo usted analiza esta situación? Mire, acá lo que yo veo es que hay una campaña, una estrategia puesta en marcha de agudizar las contradicciones. Esto va a conllevar, y lógicamente es la ruta que están haciendo para el socialismo, y la detonación o el punto culminante para ellos es el cambio de constitución. Ellos, como ya lo dijo el, ¿cómo se llama el principal líder de Perú Libre? Ellos están en el gobierno, pero no tienen el poder. ¿Y cómo vamos a tener el poder? A través de la constitución. Esa es la situación. Entonces, yo pienso que todos los pueblos, nosotros, los que de una u otra manera estamos atentos a esta situación, es la estrategia que se está siguiendo. Mire la, mire la, 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 la situaciones de poder a ricos contra pobres, a, digamos, este, a levantarle, digamos, este, consignas de doscientos años, que en doscientos años no se ha, no se ha, no se ha hecho las cosas bien en el Perú, lo cual es falso, ¿no? Si bien es cierto nuestra constitución actual de noventa y tres requiere modificaciones, pero no es un cambio constitucional, pues, como ellos quieren, ellos quieren cambiar el modelo de libertad, ellos quieren, este, tener el poder total para poder perpetuarse en el gobierno, y creo que eso no es justo, ¿no? Eso no es justo. Claro que sí. Conversaba con la, hace unos minutos, entrevistamos a la congresista Margot Palacios, quien ha presentado este proyecto de ley que busca que se convoque a trescientas personas para que formen la Asamblea Constituyente, y ella culpa al modelo neoliberal, así lo califica, a la constitución del noventa y tres, de los actuales problemas que tenemos en el país, de la corrupción, de la pobreza, un poquito más, y lo culpa, y culpa a la constitución de las visitas de Castillo Cerratea. Así es, mire, el hecho que, este, como se llama, que culpa a la constitución, no quiere decir que la constitución sea, o la que tenemos sea mala, lo que pasa que hay que hacerle las modificaciones necesarias, pero también no vamos a culpar a la constitución porque son los alimentos, no vamos a culpar a la situación porque una comunidad le niega el agua a, ¿cómo se llama?, a un grupo de personas, se está violentando dólares, eso no es la constitución, eso definitivamente es una cuestión, una estrategia que están haciendo para levantar los ánimos de la población, y al final la población, ¿qué es lo que va a pedir?, lo va a pedir, cierra en el Congreso y una nueva constitución, eso es lo que están buscando, entonces es una estrategia que están haciendo nosotros, no solamente a través de, ¿cómo se llama?, de las acciones que hace el Ejecutivo, sino que también están aprovechando otros trabajos políticos y ideológicos que están haciendo especialmente en provincias, ¿no? Claro que sí, y general, esto es parte, y nosotros lo hemos visto y hemos informado en Perú 21, que es parte ya de un modelo, ¿no?, de un modelo latinoamericano, el modelo bolivariano, ¿nos podría explicar un poco de esta situación? Porque lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Bolivia, en Ecuador, ¿se puede dar en Perú esta situación? En eso tenemos que tener mucho cuidado, esto es una situación a nivel internacional, hay mucha interferencia, especialmente de otros gobiernos, especialmente el gobierno cubano y el gobierno venezolano, hay asesores acá del gobierno, de esos gobiernos, ¿no?, asesores bajo las sombras, que de una u otra manera están moviendo los hilos, porque ellos ya tienen una experiencia ganada en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, y esto lo que están moviendo acá, este, tratando de enervar a la gente, tratando de enervar especialmente a la gente de provincia, con esta situación de los paros, con esta situación de los golpeos de carreteras, para que, para que, una vez que esté el caldo del cultivo, que esté en las condiciones objetivas dadas, dar el zarpazo final, y el zarpazo final va a ser ese, el zarpazo final va a ser ese, van a empezar con el Congreso, si era en el Congreso se acaba todo, porque van a llamar a una nueva constitución, una constitución, un modelo a su, a su modelo socialista, a su modelo de ese, ahí va a ser la partida, y no nos estamos dando cuenta, no queremos darnos cuenta como peruanos, no queremos darnos cuenta, yo soy un padre responsable, y todos creemos en el Perú, pero tenemos que darnos cuenta lo que es, lo que tiene sucediendo en Venezuela, en Cuba, no es una situación normal, ¿cómo, cómo es posible que, que de Cuba hayan escapado, como tres millones de personas, y estén acá metidos en el Perú, más de un millón trescientos mil, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia de eso, y ver de lo que se nos viene, estamos caminando al despeñadero, eso es lo que hay que tener de mi lado, y tenemos que reaccionar ante eso, ¿no? Quiero preguntarle desde su experiencia en la Policía Nacional del Perú, hemos visto que en otros gobiernos, cuando se paralizaba una mina, una carretera, se se actuaba, podían pasar unos días, pero se actuaba y se solucionaban los conflictos. En este gobierno estamos viendo que un conflicto puede durar un mes, dos meses, y no hay alguna forma, no hay intención por parte de las autoridades, por parte del ejecutivo de solucionarlo. ¿Eso es intencional o cómo lo podemos calificar? Definitivamente eso es intencional, es intencional porque la estrategia parte de eso, de enervar al pueblo, de buscar las contradicciones para que el pueblo de una u otra manera vaya formando un cual de cultivo, una olla de presión para que reviente en cualquier momento. Y no, y el ejecutivo no hace nada por solucionar esos casos, porque es parte de su estrategia, es para su estrategia. Antes en otro gobierno se solucionaban las cosas, imagínense lo que está pasando en Ocagón, es un claro ejemplo. Han cortado el agua a más de cinco mil personas y el Estado no hace nada, el Estado no hace nada. Entonces, ¿de dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? ¿Es un Estado complot, un Estado que tiene un objetivo claro? Ese es el análisis que tenemos que hacer para salir de este atolladero que estamos, ¿no? Claro que sí, claro que sí, general. Le agradezco por su tiempo, muchísimas gracias, general José Bahía. Muchas gracias, le agradezco a usted también. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, fue el general PNP José Bahía, él fue director de la Dirección Contraterrorismo y es un gran analista como usted lo ha escuchado porque el general Bahía conoce exactamente cómo es que trabajan estos organismos, estos grupos, estos frentes de defensa, ¿no? Y siempre es un gusto conversar con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!